Entonces hoy quiero hablar un poco más sobre él, es otro tema distinto al del jueves pero me dio con hablar de él porque algo importante que descubrí en la Biblia es lo siguiente el Dios infinito que nadie le ha visto jamás ni le puede ver, dice la misma palabra el Señor lo que si hizo fue a través de los años es que para su obra maestra que somos los seres humanos yo digo que hay un trato específico, exclusivo, hay un detalle importantísimo el ser humano si supiera lo que vale, nada más con saber lo que vale ya tiene medio camino ganado lo mandaron a esta tierra a cumplir una misión, a una rectificación, una meta hágase cuenta que le dieron un libro, cumple lo que hay ahí y terminaste mientras los envió a cumplir la misión que nosotros estamos llevando a cabo aquí en la tierra él sabía que íbamos a tener muchas complicaciones en medio de esa misión él sabía que no iba a ser tan fácil, sabía que iba a haber altas y bajas que hay gente que iba a perder el sentido de esa misión y dentro de eso lo que ha hecho es que cada equitiempo paulatinamente va enviando lo que nosotros llamamos luminarias que son ayudas increíbles para los seres humanos son un bonus track del cielo yo diría no sé si alguien jugó Mario Bros el que no jugó Mario Bros, déjame tratar de explicarles brevemente Mario Bros, chamaquito que tenía que cumplir una misión de rescatar a una princesa y en ese camino de rescatar a esas princesas había un montón de obstáculos le salían culebritas, le salían cosas para comérselo y él aparecía chiquitico para llegar a la meta pero el que diseñó el juego dentro del juego puso algunas municiones por ejemplo hay un honguito que lo ponía más grande así que ahora su posibilidad de morir era menos porque cuando era chiquito un enemigo le topaba y moría pero ahora que es grande un enemigo le topa y lo vuelve chiquito así que tengo menos posibilidad de morir cuando soy más grande pero mientras tú vas avanzando en Mario Bros aparecía una florecita alguien sabe lo que hacía la florecita y es que te ponía a tirar balas así que ahora tú eras más peligroso porque ahora tú tiras balita y ahora es más fácil pero mientras va avanzando en los misterios de Mario Bros aparecieron asuntos hasta para volar en Mario Bros alguien voló con alas en Mario Bros o sea y entonces tú volando tú le pasabas los problemas por arriba y todos los demonios bajos y tú volando y apareció un burrito Yoshi, cierto un caballito Yoshi que entonces te ayudaba Yoshi porque Yoshi se comía en cuanto a obstáculos en el medio Yoshi se lo comía todito una locura así que mientras más equipamiento tú tenías balita para disparar el caballito Yoshi las alas para volar algunas cosas te daban más vida ¿qué quiere decir más vida? que si te mataban tú podías seguir jugando porque en algún lugar entraste que había vidas ocultas todo eso es mucha mística pintada de Mario Bros porque Dios hizo exactamente lo mismo que el creador de Mario te mandó a una misión no fue a rescatar a una princesa quizás sí hay mucho mucho que hablar de quién es esa princesa y detrás de quién va la mística de los hermanos Bert dicen que tú viniste a eso a conseguir esa otra mitad de ti pero aquí no vinimos a hablar de Mario Bros aquí lo que le quiero decir es que en medio del camino Dios también te va poniendo bonus track te va poniendo un guito para que tire te va poniendo gente para que te ministre y tú tengas ahora más capacidad de sostenerte que si te enfrentaba a la vida tú solo sin ellos con uno te tumbaban pero desde que esa gente llegó a tu vida es más complicado derribarte ahora te va poniendo armas que tú no tenías te va poniendo te va equipando no son físicos no tiene el caballito de Yoshi pero tiene tiene herramientas espirituales que ahora no tan fácil te queda tú viendo como todo pasa sino que tú eres parte de lo que construyen las cosas que están pasando no sé si me está agarrando entonces Dios lo ha hecho a través de los siglos así en el camino que tú vas te suelta alguien a lo mejor lo suelta en tu generación en tu época en tu contexto histórico pero él siempre tiene personas seres humanos que van a servirte de apoyo te van a convertir en Yoshi para que te suba en ellos y avance más rápido mientras ellos se comen medio mundo en el camino defendiéndote a ti entonces yo te estoy mencionando esto porque por ejemplo solo como un ejemplo aunque Moisés te parezca alguien normal en la Biblia y tú lo veas con fallas y debilidades como cualquier otro no es un hombre normal es decir hay 600 mil judíos cautivos en Egipto que tienen más de 400 años cautivos es decir están listos para pasar 400 años más y apareció alguien con un llamado con una unción con un liderazgo un bonus track en el camino y Dios le dijo métete ahí sácamelo a todo aunque yo lo vea en el plano físico como que Moisés era parte de ello pero quiero que usted mire detrás de la película realmente Moisés fue entrenado antes de aparecer en la tierra Moisés fue equipado por eso Dios le dice a Genemía antes que tú nacieras dentro del vientre yo te di por profeta a las naciones es decir para el mundo físico tú vas a aparecer ahí llamándote el Jeremía del barrio pero lo que ellos no saben es que dentro de ti tiene una función profética importante que va a ayudar a miles en todo tu contexto entonces fue lo que le dijeron a Moisés delante de todo tú eres de que Moisés de que te van a echar en un río y de que los cocodrilos no te van a comer ni el sol te va a matar y de que la hija de Faraón te va a encontrar misteriosamente bañándose ahí en su palacio y de que va a llamar una esclava para que te cuide y de que la esclava que llama precisamente es tu propia mamá para que te amamante y para que te ayude en el crecimiento y después sucede que cuando ya eres grande entonces te uso para sacar a millones de gente de una nación con tu liderazgo solo no iban a salir ya llevan 400 años ahí sino que tú lo sacaste yo te ungí para eso yo te capacité esa gente le llaman luminaria en el mundo judío tú tú te quieres buscar un problema con un judío háblale en contra de Moisés porque para todo el mundo es Moisés el normal para ellos es un regalo del cielo para ir delante y sacar un pueblo del cautiverio de la humillación del atropello y meterlo en una tierra que fluía leche y miel y en pocas palabras sigan su camino yo cumplí después Dios se lo llevó pero aparecieron mucha gente en la Biblia así apareció en la Biblia aparece otro problema en Samaria donde dice que había un hambre donde la gente se estaba comiendo sus propios hijos está ahí en la Biblia y aparece dice que Eliseo de la nada levanta el dedo profético y dice así dice Dios en 24 horas estoy declarando que aquí habrá comida hasta que va a sobrar en las calles y todo ocurre una locura y exactamente como dijo el hombre de Dios vino la comida y para todo el mundo era un profeta pero no era cualquier persona me parece que el cielo dijo ayúdame en esa vuelta en Samaria métete ahí porque si no van a morir miles de gente utiliza la visión que tú tienes para alterar realidades y suelta una palabra en los aires que venga comida de donde no haya y tú puedas hacer que aparezca la comida y todo el perfil a todo el mundo le cambia y así nosotros pudiésemos aquí amanecer con Moisés con José imagínate tú José donde el faraón tiene un sueño nadie se lo puede interpretar para él fue que se jaltó de arroz la noche anterior pero todo indicaba que venía un hambre que iba a matar millones de personas pero gloria a Dios por una luminaria llamada José que dijo yo sé lo que tú viste yo sé lo que significa el sueño y faraón le dijo pues ven tú y ejecuta todo lo que viste y así lo hizo y la historia demuestra que se cumplió vino el hambre mortal que se esperaba y no murieron tantos millones porque una luminaria apareció con sus ideas con su revelación con su sabiduría con su unción que carga y dijo no van a morir millones no van a morir millones sino que yo voy a ayudar para que eso no ocurra ¿cuántos están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿cuántos pueden adorar la gloria al Señor en esta hora? entonces eso es lo que ha hecho Dios Dios dice bueno yo donde yo estoy nadie me ve yo soy un Dios infinito nadie puede tener contacto conmigo pero mis hijos yo no los voy a abandonar yo los voy a estar enviando a Yoshi a la florecita de las balas a los honguitos para que crezcan las vidas extra y ahí que dice vida en abundancia Ariel después le va a explicar todo su misterio y ahí le mandó a Eliseo le mandó a Esther Esther una historia hermosísima un pueblo listo para ser asesinado todo el 13 de Adar aparece Esther una unción hora yuna cambia la historia y no mueren millones de gente como se esperaba todo porque alguien intervino eso son cosas a nivel espiritual pero nosotros pudiésemos amanecer hablando de asuntos que tienen que ver con descubrimiento por ejemplo el hecho de que Alexander Fleming y el tipo como se llama Louis Pasteur que están dentro de la historia como los que inventaron los antibióticos la penicilina usted no quiere saber los millones y millones de gente que no han muerto gracias que alguien inventó un antibiótico para parar la infección usted no se imagina como la gente moría antes hasta por una piscada de mosquitos y apareció alguien una luminaria y habló de un invento lo manifestaron y ahora cuando la gente tiene infección le meten antibióticos y los antibióticos pelean contra lo que quiere hacer podrir las personas y aunque la gente ni lo menciona ah si Fleming para allá el que conoce lo que le estoy hablando tiene honor por esa gente van a la ciudad y dicen quiero ir a la tumba donde está fulano no porque yo sea un idólatra sino que ese tipo tiene mi honor tiene mi respeto su memoria es respetada delante de mí por lo que hizo los hermanos Wright que inventaron los aviones tú no te imaginas la gente que yo he conocido y que ahora estamos vinculados en el ministerio y en la asignación porque como yo iba a llegar allá por tierra no había manera de yo ir a Chile si en avión me costó 11 horas llegar como iba a ser yo para ir no hay como así que gracias a la gente que inventaron los aviones hoy tenemos conexiones con gente en todo el mundo y eso son luminarias luminarias gente importante pero yo hoy le quiero hablar de una luminaria es le decimos en dominicana es lo último de los muñequitos aquí se pararon las aguas parece que Dios dijo me cansé de mandarlo uno a uno hay que estar mandando demasiado voy a meterlo a todo en una licuadora que me de la unción que tienen todos los demás que me den la potencia que tienen todos los demás que me den el estirpe que tienen todos los demás que me den el resultado que tienen todos los demás que el que conecte con esa sola luminaria se le puede activar la inteligencia se le puede activar vidas extras se le puede activar la sabiduría el que conecte con esa luminaria Es lo mejor que le puede pasar a su nombre sea la gloria Estoy hablando nada más y nada menos de que su majestad Yeshua de Nazaret conocido en el mundo occidental como Jesucristo de Nazaret Merece aplauso, merece honor, merece respeto Baruch Hashem La luminaria más grande que ha pisado esta tierra desde mi óptica de ver Yeshua de Nazaret occidente debería toda la vida mencionarlo Enseñar de él, hablar de él Porque aquí en occidente no hay espiritualidad Aquí no hay libro sagrado, a todo vino de allá de oriente Pero gloria a Dios que Dios mandó un oriental Un oriental de Belén de Judea, Yeshua de Nazaret Y dijo ayúdame la humanidad entera, necesito tu ayuda, necesito tus méritos Necesito tu estirpe, necesito tu trabajo Y ahí es donde Isaías se para proféticamente y dice A quien enviaré, quien irá por nosotros, quien irá a las naciones Quien califica y si oyó la voz de uno que dijo eme aquí Envíeme a mí, yo iré a las naciones, yo voy a enfrentarme a quien sea Para poder recuperar lo que se perdió ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor esta hora? A su nombre gloria por siempre y para siempre Entonces yo quiero hablar unos minutos Acerca de cosas que descubrí Y es que a pesar de que es una luminaria impresionante Todo el mundo en la Biblia Desde Adán hasta Apocalipsis lo conocía Hicieron transacciones increíbles para tratar de dar con él Algunos arriesgaron sus vidas Algunos utilizaron herramientas Y tecnicismo de alto calibre Para salir del tiempo en el que vivía Y buscar la manera de conocerlo Si claro, yo sé que usted me va a decir que yo estoy hablando locura ¿Y qué es lo que este hombre está hablando? Salieron del tiempo, ya pongan una pantalla Y predique de ciencia ficción No, yo le voy a hablar un poquito de ciencia ficción Por eso mandé a hacer unos popcorn Para que me lo repartan en breve Porque le tengo una película hablada en esta hora ¿Con cuánto están listos para eso? Voy a leer unos versículos que lo usé en un mensaje que rodó mucho Pero hoy tengo otra aplicación Está en Éxodo 33 Para comenzar a hablar los misterios de Yeshua de Nazaret Y cómo gente se esforzó Hizo todo, arriesgó vida por dar con él y conocerlo En Éxodo 33 se está dando un trance Donde están mandando a Moisés a hacer una vuelta Y dice el capítulo 33 El Señor dijo a Moisés Anda, sube de aquí tú Y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto A la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob diciendo A su descendencia la daré Yo enviaré delante de ti el ángel Echaré fuera el cananeo, el amorreo, aleteo, al jebeo y al jebuceo Verso 12 Quiero que vuela el verso 12 Y Moisés dijo Mira tú me dices a mí saque este pueblo Y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre Y has hallado también gracia en mis ojos En el verso 14 el Señor le dice Y él dijo Verso 14 está en pantalla Mi presencia irá contigo y te daré descanso Pero Moisés dice Le replica a Moisés en el verso 18 Y Moisés dijo Te ruego que me muestres tu gloria Dios le responde Es una conversación de un calibre muy alto No sé si está siguiendo la secuencia Pero en el verso 2 Por ejemplo el verso 2 Claramente Dios le dice Yo enviaré delante de ti el ángel Es decir ahí está el verso No lo está mandando solo Pero Moisés Por eso le digo que es una conversación Que no es tan fácil describirla Porque tiene un grado de espiritualidad muy alto Y es que en el verso 12 Moisés dice algo Como que si uno está leyendo otra historia Y es que él dice Tú me dices a mí Saque a este pueblo Y tú no me has declarado A quien enviarás conmigo Como que no En el verso 2 te dijeron Que el ángel iba a ir contigo Lo que pasa es que en esos niveles Se hablan un lenguaje de alto rango Y para no darle mucha vuelta A lo que Moisés está diciendo Respeto el ángel Pero yo vine aquí detrás de otra cosa Tengo otras intenciones hoy Papá No, no No estoy el ángel hoy Yo respeto los ángeles Pero quiero algo más Entonces Dios le sube un poco más la oferta Y en el verso 14 le dice Te copié Y ahí es que le dice Mi presencia irá contigo Y te daré descanso En poca palabra Listo Te agarré Ya no te voy a mandar ningún ángel Ahora te mando con mi presencia Pero Moisés le dice Te voy a hablar claro Detrás de lo que yo estoy Para que no amanezcamos aquí En esta subasta Yo digo Tú dices Y en el verso 18 Moisés dice Te ruego que me muestres tu gloria Yo no estoy aquí Ni detrás de ángeles Ni de presencia Yo quiero ver tu gloria Pero este tipo de gloria Que Moisés quiere ver No son No es la gloria Kabot Porque hay algo En el mundo judío Hay dos tipos de gloria Que una es Kabot Que quiere decir peso Que tiene que ver con El valor de la gente La estirpe La fama Los atributos Pero esa no es la que Moisés Está hablando de Panín Que es rostro Le está diciendo Yo he visto tantas cosas tuyas Ya salimos del Ya yo vi lo que pasó en el mar Ya pasó el milagro del mar rojo Ya yo vi la comida Desde que cayó del cielo Ya yo vi la comida He visto tantos milagros Pero tengo un tiempazo Hablando con alguien Que ni siquiera le he podido ver el rostro Lo que le está diciendo es Te ruego que me muestres tu rostro Quiero saber con quien estoy hablando Hace tiempo Que nada más veo que hacen milagros raros Que divide mal muertos Que manda comida del cielo Que uno crece en el desierto Y la ropa crecía con nosotros Y que clase de Dios es esto Pero Dios les responde Dice no, 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 no Muchacho estás loco Verso 20 Que dice No podrá ver mi rostro Porque no me verá hombre Y vivirá en poca palabra Lo que tú estás pidiendo Es una locura Porque el que me ve Se cae muerto Esa conversación Está bien profunda En escritos antiguos judíos Donde dice Que Moisés Aceptó el trato Y que no lo incluyeron En la Biblia Porque iba a parecer un suicida Moisés aceptó el trato Y es probable la razón Por la que usted no encuentra Que el cuerpo de Moisés Aparece nunca Él dijo ¿Cuál es el problema? Morirme Pues yo me quiero morir Pero yo quiero ver tu rostro Entonces Dios le da Algunas ideas Dice Pero déjame ver Si podemos diluir esto Y en el verso 21 Le dijo He aquí un lugar Que está junto a mí Diga conmigo Junto a mí Y después le dice Y tú estarás Sobre la peña Diga sobre la peña Y el verso 22 dice Y cuando pase mi gloria Yo te pondré En una hendidura De la peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que haya pasado Es decir Dios está tratando De decirle Yo no te puedo mostrar Mi rostro Porque te va a morir Moisés dice Me da igual morirme Hagas algo Y Dios dice Ok Aquí hay un lugar Que está junto a mí Diga conmigo Junto a mí Cualquiera que haya leído La Biblia Sabe Que hay un solo Que está a la diestra Del Padre Que está junto a él Así que le está diciendo Realmente tú quieres Hablar conmigo Te voy a tratar De mostrar Quién es la persona Que habla por mí Porque a mí Nadie me puede ver Y le comienza A dar código Diciendo Hay aquí un lugar Que está junto a mí Alguien que me esté oyendo Puede decir Yo sé que Yeshua Está junto a la diestra Pero nosotros sabemos Que él está a la diestra En el Nuevo Testamento Cuando se comienza A hablar de eso En pocas palabras Todavía no No, 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 no Una cosa es la secuencia De la Biblia Que tú leas Pero el apóstol Pablo Dice en el libro De Colosenses Que todas las cosas Que hay Fueron hechas Por medio de él Y para él Es decir El hecho de que tú No lo veas Con tus ojos físicos En Génesis No quiere decir Que no está en Génesis No está en Apocalipsis No está en Éxodo Está oculto Detrás de todos Esos capítulos Entonces Dios Está tratando De decirle Moisés Tú quieres ver algo mío Que no es tan fácil Déjame ver Cómo te he persuado Para ver eso Te tengo que llevar A uno que está Junto a mí Moisés no entendió Y Dios le dijo Te tengo otra pista Verso 21 Te pondré Sobre la peña Diga conmigo Sobre la peña Vamos a ver Que dice Primera de Corintios 10.4 Simple Primera de Corintios 10.4 Dice algo De peña De piedra De roca Peña es roca Y qué dice No sé si me lo tienen En pantalla Dice Y todos bebieron La misma bebida Espiritual Porque bebían De la roca Espiritual Que los seguía Y la roca Era Cristo Pablo dice La roca Que tú ves Que bebieron Los antiguos Allá En realidad Era machia Oculto Vestido de roca Pero hay algo más En Hechos 4.11 Dice algo más Y es que dice Y este Jesús Es la piedra Reprobado Por ustedes Los edificadores La cual Ha venido A ser ahora Mirenlo ahí Cabeza del ángulo De manera Que la Biblia Especifica Y aclara Que la piedra Donde salía El agua Allá En Éxodo Era Yesúa Y ahora Aquí dice En capítulo 4 Que la piedra Que los edificadores Rechazaron Vino a ser La cabeza Del ángulo Y que esa es Yesúa Entonces para yo Entender la conversación Mística Entre Dios Y Moisés Moisés Tú quieres ver Mi gloria Yo te tengo Que llevar a uno Que está junto A mí Pero Moisés No entendió Tú quieres ver Mi gloria Te tengo que poner Sobre la roca Le está diciendo Tengo que proclamar Un encuentro Entre ti Y alguien Que hasta ahora Tú lo conoces Como roca No sé si me está agarrando Hasta ahora En tu lenguaje Él es una roca Pero en el lenguaje De arriba Es más de ahí Pero no te lo puedo decir Y Moisés Dice estoy listo Cuando Dios ve Que está listo El Señor Le da la tercera Pauta del encuentro Es una reunión Que dice el encuentro Y cuando pase Mi gloria Yo te pondré En una Hendidura De la roca Todo el mundo sabe Yo hablé muchísimo De eso Una vez Que hendidura Es una herida Una grieta Hay un movimiento De tierra Se cuartean las paredes Esos son hendiduras Así que Dios Le está diciendo Lo que tú quieres ver Tengo que llevarte A uno Que está junto A mí Dice la Biblia Que el único Que está a la diestra Intercediendo Es Yeshua De Nazaret Lo que tú quieres ver Te tengo que Poner sobre la roca La Biblia dice Que él es la roca Por donde tomaron agua Los antiguos Y la piedra angular Lo que tú quieres ver Ahora pasa otra cosa Con esa roca Y es que para yo Ponerte a hablar con él Te tengo que entrar En una Hendidura De esa roca Es decir Esa roca Tendrá una herida Y ahí será La reunión Y ya yo he dicho Muchas veces Que eso ocurrió En la cruz del Calvario Cuando Yeshua De Nazaret Muere Ocurren cosas Rarísimas El día que él va A la cruz Dice que En la hora sexta Hasta la hora novena Hubo tinieblas Sobre la faz de la tierra Se puso oscuro En el mundo entero Y dice que Cuando está ahí Crucificado Yo hice toda una película Hablada en mis mensajes Y corrió Y se hizo viral Yo tratando de decir Que Las tinieblas Estaban muy confundidas Ese día Porque Había uno Crucificado ahí Que le decían El segundo Adán Y había otro Allá atrás Una vez que murió Llamado el primer Adán Yo dije Que dijeron El primer Adán murió Y este segundo Adán Acaba de morir El primer Adán Cuando muere Le abren el costado Cuando Cuando Adán Trajeron a Eva Realmente Adán Hubo que dormirlo Es como si fuera a morirse Y le abrieron el costado Y cuando Este otro Adán muere Un guardia Agarra una lanza Y le abre el costado También Cuando el primer Adán Muere Y le abren el costado Sacan a una mujer Llamada Eva Y cuando el segundo Adán Muere Y le abren el costado Dice que salió sangre Y salió agua Y ahí está ocurriendo Una locura Porque entonces Luego de eso Viene la llamada Transfiguración Y en la transfiguración No hay lenguaje Para explicar A mi modo de ver Lo que pasó ahí Y es que en la transfiguración Dice que vieron A Moisés y Elías Que llegaron Yeshua fue Se transfiguró Pasó algo raro En su rostro Y apareció de la nada Moisés y Elías Y yo digo Que lo que está pasando Ahí exactamente En el momento De la transfiguración Es el deseo De Moisés Allá detrás Por cerca De mil y pico De años O dos mil años Más atrás Y usted diría Pero como así Como algo De tres mil años De diferencia Lo que pasa es Que Este No sé si ha leído En la Biblia Que será como un abrir Y cerrar de ojos Alguien estuvo Algún día dormido Y cuando cerraste los ojos Y lo abriste Tuviste un sueño Que fue una hora Cinco horas de sueño Pero tú tenías Un minuto Con los ojos cerrados Alguien tuvo que haberle pasado Es porque del otro lado El tiempo no es como este lado Es decir Tú crees que Tú dices Guau Pero yo pasé la noche durmiendo No Ahora tú tienes dos minutos Con los ojos cerrados Tú dices Como puede ser Yo vi una historia Yo vi tres películas Yo fui a China Yo fui allá Yo me soñé con mi mamá Con mi papá Es porque del otro lado El tiempo es distinto Yo lo vi cuando Operaron a mi hermano A mi hermano Le entraron a una clínica Que le han hecho Varias operaciones De corazón abierto Y cuando lo operaron Él me dijo Que en el momento Que comenzó El conteo regresivo Para ponerle la anestesia Él se fue Y que cuando él volvió Él dijo Para mí pasó un segundo Pero me dijeron No Pasaron 14 horas De la operación Ya te operamos Ya le avisamos A tu hermano Ya tomó un avión Y vino Y él dice Nunca me pude recuperar Porque fue como que Yo abrí y cerré Y según ellos Pasaron 14 horas Pues cuando Moisés Está frente a Dios Que Dios Él le dice Yo quiero ver tu rostro Dios dice Nadie puede ver mi rostro Y vivir Yo tengo que llevarte A otra dimensión Yo te tengo que presentar A uno que está junto a mí Yo te tengo que llevar Sobre la roca Y yo te tengo que poner Sobre la hinditura De la roca Cuando Y Jesús Y Jesús Está en la transfiguración Aparece Moisés Pero Moisés Está apareciendo En el tiempo físico En el tiempo De la transfiguración Pero allá atrás Él está teniendo La victoria Que quería Es decir Dios le dijo Tú no puedes ver mi rostro Yo te voy a enseñar A quien yo presento Cuando la gente Me quiere ver Pablo le llama La imagen Del Dios invisible Pablo dice Que él es la cara mía Es decir Él es un representante mío Él es una luminaria mía Es decir Yo no tengo el tiempo Para hablar contigo Tú no tienes el calibre Yo te tengo que presentar A alguien que En tu época no existe Pero él existe Antes que todo sea formado Entonces yo te tengo que sacar De esta realidad Y no creo que usted Me esté agarrando Y presentártelo allá No sé si me está oyendo Es decir Para la historia Tú lo vas a ver allá Pero yo te lo estoy presentando aquí Y por eso Moisés dijo Pues me puedo morir Por eso murió ¿Por qué murió? Porque le dijeron El que me ve se muere Dice pues yo me voy a morir Pero déjame ver tu rostro ahora ¿Cuánto pueden adorar a la gloria el Señor? Mira lo que dice Pablo sobre este personaje Primera de Timoteo 6.16 Pablo dice El único que tiene inmortalidad Que habita en luz inaccesible A que ninguno de los hombres Ha visto ni puede ver El cual sea la gloria y la honra Y el imperio sepiter no amén Así que número uno Pablo dice Nadie lo ha visto Ni le puede ver Número dos Juan 1.18 dice Hablando aquí Otra cosa Poderosísima De ese mismo tema A Dios Nadie le vio jamás El unigénito hijo Que está en el seno del Padre Él Le ha dado a conocer El mismo Juan 6.46 Dice algo parecido Y es que dice No es que alguno Haya visto al Padre Mírenlo ahí Sino que Aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre Y Primera de Timoteo 1.17 Tiene otro misterio Y es que dice Primera de Timoteo 1.17 Dice Por tanto Al Rey de los siglos Inmortal Invisible Al único sabio Dios Sea honor Gloria Por los siglos De los siglos Amén Así que Acabamos de ver Que es inmortal Es invisible Nadie lo ha visto Nadie le puede ver Y que Yeshua de Nazaret Lo dio a conocer Es decir Quieren hablar con él Hablen conmigo No van a llegar a él Yeshua de Nazaret Es la representación En ese momento De él Quien lo afirma Ya directo Para no dar Mucha vuelta Pablo lo afirma En Colosense 1 En el verso 15 En adelante Miren los versos Que hay ahí Porque eso si está fuerte Él es La imagen Del Dios invisible El primogénito De toda la creación Es una locura Lo que dice ahí El primogénito Está hablando de Botsina di Cardinuta Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Obviamente está hablando El cielo como tú conoces Hay una parte Para allá atrás Que nadie puede entrar Está hablando Desde la creación Conocida En lo adelante Están diciendo Él es el principio Él es la imagen Del Dios invisible Es decir Él es lo que salió a crear Y en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que están en la tierra Las visibles Las invisibles Sean tronos Dominios Principados Potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es antes De todas las cosas Y todas las cosas En él subsisten Mire que locura Entonces Pedro Pedro dice algo Que analizarlo Da miedo Voy a tratar Porque Usted lo va a leer Y se va a dar cuenta Primera de Pedro Uno Hay que estar bien Conmigo Yo no cené bien Pedro dice Los profetas Que profetizaron De la gracia Destinada A ustedes Inquirieron Diligentemente Indagaron Acerca de esta salvación Así Dámelo ahí Dale para atrás Otra vez Pedro está diciendo Todos los profetas Para allá atrás Moisés Elías Samuel Etcétera Inquirieron Diligentemente Significa Se esforzaron Experimentaron Invirtieron Trataron ¿Va qué? Acerca de esta salvación Acerca de ver ¿Quién es el personaje? Que van a terminar Que tiene tanto mérito En el mundo espiritual O sea La idea es En españoles Todos esos profetas Dijeron Pero ¿Quién es ese? ¿Por qué no vino En mi época? Yo me imagino Abraham diciendo Pero mándelo junto conmigo Yo soy Abraham Me imagino Elías diciendo No pero yo soy Elías Mándelo en mi época ¿Quién es él? ¿Quién es este tipo Que viene a traer salvación? ¿De dónde salió? El verso 11 Dice que Escudriñando ¿Qué persona? ¿Y qué tiempo indicaba? Está diciendo ¿En qué época va a venir? ¿Cómo se llama la persona? Indicaba el Espíritu de Cristo Que estaba en ello El cual anunciaba De antemano Los sufrimientos de Masías Y las glorias Que vendrían Tras ellos Es decir Esta gente decía ¿Qué persona es? ¿En qué tiempo Que va a venir? ¿Hay una gloria Que va a venir? ¿Hay un sufrimiento Que él va a tener? Pero a mí me parece Verlo negociando Con los ángeles de calibre Pero mándenme ahí Señores Es como que ahora mismo Ven un profeta Y diga Aquí Se pare aquí Y diga Señores Viene un personaje Del cielo Que es lo último De los muñequitos A todo el que toque Lo va a sanar A todo el endemoniado Que mire Lo va a libertar A todos los lugares Que entra El lugar va a temblar De gloria Y el profeta Diga Yo no sé Cuando viene Yo me iría Para mi casa A decir Señor Pero mándame En ese mismo tiempo Déjame ser el escudero De ese personaje Déjame dar una ofrendita Déjame montarlo En mi carro Yo dejo todo O sea yo necesito Ver quién es Y esto es lo que Le está pasando A los profetas Están diciendo Pero en qué época Vienen A ver Para yo morir Ahora mismo Y volver O sea yo Yo quiero estar En la misma fecha De ellos Mira lo que dice Mira lo que dice Verso 12 A esto se le reveló Que no para sí mismo Mira la tristeza De ellos ahí Si no para nosotros Administraban las cosas Que ahora Le son anunciadas Por los que le han Predicado el evangelio Por el Espíritu Santo Enviado del cielo Cosas en las cuales Aneran mirar los ángeles Yo necesito explicarte esto Intagaron tanto Que le llegó la respuesta ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es Tú no lo vas a ver En tu época No es para ti Anúncialo Es para otro tipo de gente Que está aquí esta noche Alguien no me está agarrando todavía No es para ustedes Prepárenle el camino Anúncienselo a ellos Y Dios Mira Mira como Dios lo calma Mira como Dios lo calma Dios termina diciéndole Ustedes no son los únicos Los ángeles Anelan mirar esas cosas Es decir No eres tú Elías No eres tú Abraham No eres tú Job Es que los mismos ángeles De alto rango Pidieron estar presente Cuando se manifestara Un personaje Que está aquí esta noche Que es un rango ¿Cuántos alaban la gloria De Dios en esta hora? Su nombre sea la gloria Tres cosas que dijeron ahí Número uno Profetas indagando Investigando Preguntando Invirtiendo A ver Que época Que persona Como se llama el que viene En que año viene Dos Que se les rebelen Y le dicen No es ustedes No lo van a ver Anúncienlo Proclámenlo Prepárenle el camino Pero lo siento Es para otro tipo de gente Y tres Ángeles quieren participar de esto Voy a hablar un misterio Aquí ahora Para explicarle De que se trata De donde yo saque esto Pero Pero créame Usted se tuvo que haber Desayuno El que ayuno hoy No lo va a entender Usted se puede acotar Si quiere No, no, no Es que no dormí Para tratar de explicar Yo Yo me di cuenta Escuche Ana Yo dije Quiero saber Que hicieron Porque aquí dice Que indagaron Persistentemente Para conocer El tiempo La época La hora El personaje Y yo me metí En su vida A analizarlo En la Biblia Y en la historia Para ver Cuando en su perfil De vida Le veo el interés La desesperación Y fue fácil Lo encontré Vi gente Temblando Allí en su época Loco Por chocar con Yeshua De Nazaret Pero desesperado Frustrado Turbado Y lo encontré Lo encontré Antes Antes Quiero enseñarle Algo que pasó Léalo despacio Puedes repartir La palomita Si la traje Léalo despacio Está en Génesis 22 Algo sencillo Algo sencillo Para que entienda Cómo lo hicieron Porque si no entiende Dice Entonces el ángel Del señor Le dio voces A Eso es Abraham Que va a sacrificar A su hijo Y le dice Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Verso 12 No extienda Tu mano Sobre el muchacho Ni le haga nada Porque yo conozco Que teme a Dios Por cuanto no me rehusaste Tu hijo único Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí a su espalda Un carnero Trabado en una zarza Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En el holocausto En el lugar de su hijo Aquí lo que está pasando Es simple Dios le dice a Abraham Entrégame tu hijo Y sacrificamelo Abraham Calga al muchacho De leña Trementina Para prender fuego Y la cosa Y cuando van En el camino El niño pregunta Papá Yo veo todo Y no veo El animal Tranquilo Adonai El señor El señor Un animalito impecable Todavía es como De un año Para abajo Sino que veo Un carnero Que es ya Un animalito Más viejo Y lo ve Trabado entre los cuernos Tratando de esa fase Y Dios dice Esa fase No vete Que yo fui Que lo enredé Ahí para ti Entonces lo desenriega Lo pone ahí Ahí la historia Bíblica termina Yo digo Que ahí ocurrió Una locura Como tú puedes Probar lo que ocurrió Entonces te tengo Que llevar A la otra historia Para después Volver atrás Génesis 15 Ahí están los versículos Mira lo que pasó Él está teniendo Una experiencia Muy personal Abraham Y dice Que a la caída Del sol Le sobrevino Un sueño Abraham Y que aquí Que el temor De una grande Oscuridad Cayó sobre él Ojo No está diciendo Que vino una oscuridad Está diciendo Que le cayó Un temor Como de oscuridad Encima Es como que esté aquí Y tú digas Wow Se me ingrifaron Los cabellos Sentí temor A todo el mundo Le ha pasado eso O sea el tipo En su alma Sintió un corrientazo De miedo Parecido al que ocurre Cuando ellos Se veían oscurecidos Totalmente Entonces el verso 13 Dice Entonces Dios Le dijo a Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será allí Esclava Y será oprimida 400 años O sea Dios Le está diciendo Le va a pasar algo A tu descendencia Es que van a entrar En tierra ajena Y van a ser cautivas 400 años Dice el verso 14 Más también A la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Y tú vendrás A tus padres En paz Y serás sepultado En buena vejez Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún no ha llegado A su colmo La maldad del amorreo Hasta aquí Señores Quiero que sepas Que entre Abraham Y Moisés Hay un montón de años Que tú no te puedes imaginar Es decir Abraham y Moisés No se vieron nunca la cara Entonces tú me estás diciendo Que Abraham Le llega un peso En su alma Raro Le llega como Un miedo oscuro Y cuando siente Ese miedo Dios le describe Lo que está sintiendo Le dice Quédate tranquilo Hay gente Que va a salir de ti Que lo van a agarrar A otra nación Lo van a cautivar 400 años A esa nación Yo la voy a juzgar Después lo voy a sacar De ahí en la cuarta generación Y lo voy a sacar Con gran riqueza Cualquiera que venga 400 años después A leer la historia A explicarle en la clase A decir Increíble señores Estuvimos presos en Egipto Pero Dios nos sacó de Egipto ¿Y sabes qué? Nos sacó con riqueza ¿Y sabes cuánto tiempo Duramos esclavos? 400 años A mí me parece Ve a Abraham allá atrás Diciendo Yo lo vi No sé si usted me está agarrando Es decir Ustedes lo están experimentando ahora Pero yo sentí un corrientazo Hace mucho tiempo Y me vino un peso Oscuro Y ahí fue que Dios me dijo Todo lo que iba a pasar Es decir La película que vivirá Mi descendencia allá En realidad Yo la viví aquí Antes que la película llegara ¿Por qué le digo eso? Porque Juan 8 56 Están peleando con Yeshua Le están diciendo Tú te crees más que Abraham Y él le dice Le voy a soltar una locura A Abraham Se gozó De vuestros días Lo vio Y se gozó Espérate 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 Él le dice Antes que Abraham fuera Yo soy Y Abraham Disfrutó Ver nuestros Mis días La gente le dice Yo no te entiendo Abraham hace 3000 años Que estaba en la tierra Y tú Tienes 30 años Y tú me estás diciendo Que Abraham Vio tus días Sí Porque el día Que fue al sacrificio Que iba a matar Al muchacho De repente Se detuvo todo Alguien no me está Agarrando todavía Yo me imagino Abraham Diciendo Ya lo vi Ya vi el verdadero Cordero Que tú quieres Molar Ya vi el sacrificio De verdad Que tú vas a agarrar Entonces Un carnero Estaba allá Yo me imagino Abraham diciendo Ya sé Porque apareció Un carnero Y no un cordero Alguien todavía Usted no lo entiende Porque el verdadero Cordero Ya yo lo estoy viendo Entonces Viene Yeshua Viene Yeshua Y le dice a gente 3000 años después Ustedes me están Viendo ahora Pero Abraham Ya me vio Abraham Vio mis días Abraham Disfrutó mis días Entonces tú me estás Diciendo Que hay una dimensión En la tierra A nivel de conciencia Que yo puedo Disfrutar de cosas Que están fuera De mi realidad De mi tiempo De mi época Ah No sé si me está Agarrando En algunos Algunos pastores Le llaman conciencia Ale Lo enseñan en seminario Lo dicen en escuela Es que Ale Es una dimensión Que yo logro ahora Que puedo disfrutar Cosas que están Fuera de mi realidad A mi me aparece Abraham diciendo Yo lo quiero conocer Yo quiero saber Quien es Yo quiero saber Como se llama Tuvieron reunión Abraham Lo vio crucificado Vio la piedra Remover Vio los muertos Resucitar Y luego Jesús dice Abraham se gozó De mis días Es decir Abraham Tres mil años Antes De que Jesús aparezca Lo vio Jesús nunca Saldrá con un disparate Si Jesús dijo No solo lo vio Disfrutó De mis días Te puse la más Complicada Primero Porque esa Es muy complicada Ya que Hay que coger Cosas de afuera Y no quiero agarrar Cosas de afuera Aquí Te voy a agarrar Las que Estoy seguro Que tu alma La digiere Pero de una Al menos que Tú te moriste Y nadie Te lo haya querido Decir Si tú no agarras Lo que te voy a decir Ahora Tú eres un muerto Vivo Y hay que orar Para que tú Resucites hoy Voy despacio Abraham Ya entiendo Que cuando Se dice En Pedro Los profetas Antiguos Indagaron diligentemente El personaje La época La hora Abraham Era uno de esos Y Dios le dijo Te guardo un chispito Pero no No podemos estar en esto No, no Yo quiero verlo Antes de morir Y lo veo Pero hay otro más Que era imposible Que pasara por la tierra Sin verlo Era imposible No había manera De que se iba a ir Sin tener contacto Con él Y es El rey de Abril Este es peligroso Y arretado Conciencia De alto calibre En el salmo 110 Su querido salmo Se lee algo simple Pero muy peligroso Y es que David dice El señor Le dijo a mi señor Haya ido Dios Mira, mira como dice La reina Valera Jehová Dijo a mi señor ¿Y quién es tu señor? ¿Cuánto señor que tú tienes? Ahora mire lo que le dijo Siéntate a mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por el estrado De tus pies Espérate David Take it easy Wait a minute Si el señor Le dijo a mi señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por el estrado De tus pies Vamos a ver Que es lo que David Está hablando Hebreos Capítulo 10 Me da un poco De lo que David Está hablando Y es que Hebreo dice Ciertamente Todo sacerdote Está día tras día Ministrando Y ofreciendo Muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca pueden Quitar los pecados Pero que más dice Pero Yeshua Mashiach Habiendo ofrecido Una vez para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios De ahí en adelante Esperando Hasta que sus enemigos Se han puesto Por el estrado De sus pies Espérate 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 Entonces tu me estás diciendo A mi Que el único Que se sentó A la diestra Fue Yeshua De Nazaret Y que Lo sentaron ahí Hasta que ponga Todos sus enemigos Por el estrado De sus pies Entonces yo quiero Que tu me expliques Como es que 1600 años Antes David le dice Mi primer señor Le dice a mi segundo señor Ven Siéntate a mi diestra Pero David No ha nacido O sea Como así no Porque así no podemos David Hay que esperar 1600 años Que él aparezca en la tierra Para que tu le llames Mi señor O sea Como es Que tu le estás llamando Mi señor Pero Yeshua Como esa duda Estaba en el mundo judío Yeshua la aclaró En el capítulo De Mateo Verso 24 Y el mismo Yeshua En carne viva Dice Le tengo una historia Míralo ahí Mateo Capítulo 22 Versículo 41 Y Yeshua Hay una discusión Con los fariseos Le están haciendo preguntas Tú me dices Yo te digo Izquierda a derecha Izquierda a derecha Y en la discusión Esto es lo que pasa Voy a ir leyendo En lo que aparece Mateo 22 Verso 41 En adelante Y estando juntos Los fariseos Jesús le preguntó Diciendo Que pensáis de Cristo Que pensáis de Mashiach No aparece el versículo allá Que pensáis de Mashiach Y le dice Míralo ahí Y estando juntos Los fariseos Jesús le preguntó Diciendo Vamos al otro Que pensáis del Cristo De quien es hijo De quien es hijo Y le dijeron De David Y Yeshua dice Como así Como David En el espíritu Le llama Señor Diciendo Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga Tus enemigos Por el estrado de tus pies Que más Pues si David Le llama Señor Como que también Es su hijo Me van a volver Loco ustedes Mira esto Eso Y Yeshua jugando Con la mente De un montón de gente Creyéndolo Con entre el espada Y la pared Entonces Ustedes dicen Que el Mesías De quien es hijo El Mesías Yo le dijeron De David El hijo de David Mashiach Ben David Oh David Es su papá Y como que David Le llama Señor Diciendo Que el Señor Le dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Y me parecen los fariseos Diciendo Vengo ahora Que estamos En una situación Aquí Que Pues tú me estás diciendo A mí Tú me estás diciendo A mí Tú me estás diciendo A mí Que Jesús Confirma Que cuando David Dice en el Salmo 110 El Señor El Señor Le dijo a mi Señor Está hablando De Yeshua Mashiach Ok Eso usted se la sabía El problema fue ¿Cuándo pasó eso? Aquí ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento? Pues ya yo lo leí ¿Cuándo pasó? Mis cálculos Dan El día Mis cálculos Dan Por lo menos El día En el que pudo haber pasado Primera de Samuel Capítulo 21 Está ocurriendo Una locura Están persiguiendo David Para matarlo David da una orden El que lo vea Mátelo El que mata a David Llega a donde Saúl Y le dice Lo acabamos de matar Y lo premian Y lo suben de rango Porque es la peor Ahí fue Mató Tuve esa conversación Que David está teniendo Ahí con los sacerdotes Llegaron y lo mataron A todos Por esa conversación Que David tuvo A ese era el nivel Pero aquí viene Aquí viene Vino David a Job Así se llamaba la ciudad Y llegó al sacerdote Aimelec Y se sorprendió Aimelec De su encuentro Y le dijo ¿Cómo vienes tú solo Y nadie viene contigo? Y respondió David Al sacerdote Aimelec Atención Mucha atención Tranquilo sacerdote Que el Rey Me encomendó Un asunto Y me dijo Que nadie sepa Cosa alguna Del asunto A lo que el Rey Me mandó Y lo que me ha Encomendado Y yo les Señale a los Criados En un cierto lugar Vamos por parte Déjame el versículo Ahí Pero David ¿Y qué pasa Solo aquí? Pero yo oigo Que te están matando Tranquilo El Rey Me mandó Una vueltita ¿Y qué dice El Rey Que haga? Es secreta No se la puedo Revelar a nadie Me dieron unos Detalles explícitos Así que No puedo Revelar Lo que me mandaron Así ¿Ok? Y dentro De Tu vuelta ¿Qué quieres? Entonces ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por favor Ahora pues ¿Qué tiene esa mano? Dame cinco panes Por favor Hay alguien Allá atrás Después de David Mil seiscientos años Que en una situación Tensa Dice Hay que darle comida A esta gente ¿Qué hay aquí? Tráeme esos cinco panes Por favor Así que Alguien me está copiando Un modelo Que no ha aparecido Es como que Mañana salga Marca algo Y yo digo Es una copia mía Pero nadie la tiene Número uno Dice que anda En una misión secreta Dice que no puede decir Lo que está haciendo Y dice que el rey Lo mandó Obviamente Que no es el rey Saúl Que es el único Que hay Porque ese Lo quiere matar Lo quiere matar Así que El rey que lo mandó Es otro tipo de rey El rey que lo mandó Le dijo Consíguete cinco panes Donde quiera que estén Que hay un misterio Con esos cinco panes Y entonces La conversación sigue Por favor Sigue la conversación Entonces Sacerdote le responde David Le dice No tengo pan común A mano Solamente tengo pan sagrado Pero yo lo daré Si los que hayan guardado A lo menos De mujeres Y hay un problema aquí Porque El que sabe historia Sabe Que eso se llaman Panes de la proposición Y que dice Y que dice Y que dice Y David respondió A sacerdote Y le dijo En verdad Las mujeres han estado Lejos de nosotros Pero quiero que vayan Al verso Al verso ocho Mira El problema que hay aquí Es que el sacerdote Le dice El pan que hay Es pan sagrado No tenemos pan común Este pan Solamente Se lo pueden comer Los sacerdotes Y David les dice Tráeme los panes Yo sé lo que te estoy diciendo David Hay un detalle Eso está en los escritos Antiguos Y es que le dice David Hay un detalle Y es que tú no te puedes Comer unos panes Que es para levita Para reyes y sacerdotes Porque Dios es muy celoso Con sus asuntos Es decir Hay un día Que alguien llamado Usa Agarró un arca Y cayó muerto Es decir No violente los procedimientos Te va a morir Si tú no eres un sacerdote Y David dice Me vas a buscar mantequilla Búscame los panes Yo sé lo que te estoy diciendo Pero Pero ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que tú no te vas a morir? Es decir Yo ando en una misión secreta del rey Además Me dijeron que buscara cinco panes En específico Y en el verso 8 Le dio otra instrucción Y fue que le dijo No tiene aquí a mano Una lanza cualquiera Tú tienes un puñalcito cualquiera Y de la nada El sacerdote le dice Porque no tomé mi hemado Ni una espada Ni arma Por cuanto la orden del rey Era premiante Es decir El rey me mandó Y me dijo Sal ahora Y me veo sin nada Tú tienes que ser un alfiler Y mira lo que aparece ¿Qué dice el rey? Entonces el sacerdote Le respondió Bueno Lo que yo tengo aquí Por casualidad Es la espada de Goliat La espada del filisteo Al que tú venciste En el valle de Ela Está aquí envuelta Está aquí envuelta en un velo Detrás del efot Si quiere tomarla Tómala Porque aquí No hay otra cosa Si no esa Y David dijo Número uno La portada de la portada de la puerta Ese episodio Fariseo ¿Cuál es el afán Se muere? Es decir Ahora a mí hay que explicarme ¿Quién se come un pan De ese calibre Y no cae muerto? Dios era muy estricto Para entender eso Hay que ir a Apocalipsis Capítulo 5 En el versículo 9 En adelante Y cantaban un nuevo cántico Diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir su sello Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido Para Dios De todo linaje Pueblo Lengua Nación Y nos ha hecho Para nuestro Dios Reyes Y sacerdotes Ah, espérate Espérate Tú me estás diciendo Que nos hizo reyes Y sacerdotes Si pastor Pero hay un problema El problema es Que Jesús nos hizo reyes Y sacerdotes Cuando murió Pero David Se está comiendo el pan 1600 años antes No, no, no Pedro dijo El cordero Que fue inmolado Desde antes Alguien no me está agarrando todavía El cordero No lo inmolaron Hace 2000 años El cordero Fue inmolado Antes de la tierra existir Lo que pasa Es que ocurrió En otra dimensión De arriba Ok Ahora explíqueme En español Que fue lo que pasó Lo que pasó Fue lo siguiente Primera de piña 317 dice David David va corriendo Y tiene una emboscada Imposible de salir de ahí Ya no puede Está rodeado por delante Por detrás Y los filisteos Le esperan del otro lado Y tuvo un encuentro Con el rey Y el rey le dijo Hay una sola manera De que te salve ¿Cuál es? Hay que hacer una parada En el templo Y comer Que tú estás débil Sí pero Y el sacerdote Tiene miedo Dile que el rey te mandó Sí pero el rey Me está buscando No le diga cuál rey Tú le dices después Es como a mí Un día que me paró La policía en Dominicana Y me dijo usted Digo yo soy mayor Comandante Disculpe Me estoy no vuelvo a pasar Y cuando me voy Me dice mi hermano Lo que tú eres mayor Digo mayor de edad Que el tipo no me dejó ni hablar Yo por el tipo Digo una vez Se puso en atención Llegó a bañar Ese momento sublime Alaba Y después aquello Que yo era mayor De la policía Y Jesús le dice Me mandó el rey Y siguió la conversación Porque él le pudo haber preguntado ¿Cuál rey? No siguió Ya el rey No hablemos más ¿Qué tú vas a hacer? Mira Dime los trucos Que son para mí Pero te lo voy a tener Que dar a ti ahora Pide cinco panes Que hay un misterio Con el cinco Y el pan Es un alimento Que viene del cielo Hay un montón De gente contigo Coge cinco Que yo una vez Multipliqué cinco Obviamente Andan con David Un montón de gente Y nada más come cinco Ahí hubo un milagro Pero no vamos a hablar De eso ahora Dale a todo Todos comen Se confortan Pide misteriosamente Dicú una espada Ahí va a haber una espada De alguien que tú venciste Hay unas leyes espirituales Que cada dimensión Que tú vences Ahora tú dominas Sobre ella Es decir Cuando tú venciste a Goliat Esa espada ahora Responde a tu ministerio Y a tu asignación Por tú haber vencido El dueño de esa espada Y número tres Hay un momento Donde Esto era un truco Muy bueno para mí Pero te lo voy a tener que dar Comienza a escribir con saliva Y aunque te digan Que tú estás loco Hace loco Pero hay un solo problema ¿Cuál es? El problema es que El pan Si me lo como ahora Me voy a morir Entonces tuvo que activarle Una mente Ale Instantánea ¿Qué significa mente Ale? Yeshua dice Pedro El cordero fue inmolado Antes de la fundación Del mundo Pero Se manifestó A nivel material Hace dos mil y pico de años Así que Históricamente Jesús murió Hace dos mil y pico de años Espiritualmente Fue inmolado Antes de Adán y Eva Entonces Ok Y ahora que hago Lo que vamos a hacer Es que tú necesitas Una dimensión Para subir A la dimensión Donde ya yo morí Y fui inmolado Pero ¿Cómo hago? Es un nivel de conciencia Ya Abraham lo experimentó Abraham me vio Se gozó De ver mis días Hay par de gente Antes de ti Que me vieron también Trata de subir Porque hay una dimensión En la cual ya yo morí Porque yo fui inmolado Antes de la fundación Y quiere decir Que si yo fui inmolado Antes de la fundación Los beneficios De mi inmolación También están activos ahí Y si dice En Apocalipsis Que cuando yo muero Hago la gente Reyes y sacerdotes Ahora mismo Tú necesitas un sello Que diga sacerdote Para comerte esos panes Y no morirte No, no, no sé Si me está agarrando Así que sube de nivel Muchachos Sube de nivel Y beneficiate de esto Aquí arriba No, no sé Estoy dándole una introducción De una serie Que vamos a traer Voy a probar De que tú tienes capacidad De accesar a un mundo No, no sé si me está agarrando Y de beneficiarte De cosas que están ahí Te corresponden Es para administrarla Son tuyas Hay gente que perdió riqueza Hay gente que perdió Cosas valiosas No acumularon los méritos Para administrarla Y alguien puede entrar ahí Sacarla Utilizarla Y beneficiarse de ella En la tierra Pastor ¿Cómo uno agarra Algo eterno Y lo manifiesta En el mundo físico? Dios Fue el primero Que abrió esa puerta Diciendo Con amor eterno Te he amado Ah Tú agarras algo De allá arriba De otro mundo Y lo manifiesta Aquí en la tierra Entonces yo puedo hacer Entonces David no se muere Porque subió un nivel Donde ya Cristo había muerto Y él era rey sacerdote Nivel axilúptico Conciencial Y estando de arriba Yo digo Que se puso de mirón ¿Qué significa mirón? Es como que te dice Vamos en tres oficinas sagradas Entra Y dale un saludo al pastor Ok Un chofar Una neverita Un cuadro de cuatro judíos Dije entonces Ah pero el pastor Por lo menos acá Tú tenías que entrar y saludar Te pusiste de mirón David entró Y se puso de mirón Oh Mire lo que dice El Señor Le dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Yo me imagino que Se metió y puso A tu una película Y tú sabes La dimensión Que hay en esa declaración Y ya él Lo llama a mi Señor Es decir Este es mi Señor Él no ha nacido Yo no sé Este es mi Señor Y viene y lo suelta en la tierra Porque lo escribe en el Salmo 110 Hay otra cosa en el Salmo 22 Que escribe Y es que dice Él David está sufriendo Y dice En el Salmo 22 Si tú quieres poner el verso 1 Dios mío Dios mío ¿Por qué me ha desamparado? Escuche Está en el Salmo 22 Y sabe lo que suelta En el verso 18 Increíblemente Repartieron entre sí Y mi vestidura Y sobre mi ropa Echaron suerte Oye David está hablando 1700 años antes Que se diga eso El tipo se metió de mirón Y comenzó a ver oficina Y dijo Ah mira Van a repartir la ropa Ahí Ah mira El que mojaba el pan con él El que lo ve entregar Y hay algo más En el Salmo 49 9 Otro misterio Se le zafó Y es que dice Aún el hombre de mi paz El que yo confiaba El que de mi pan comía Alzó contra mí El calcañal Es decir La gente en la tierra Está demostrado Tiene la capacidad De accesar a habitaciones secretas espirituales Y ver Y experimentar Alimentar Y manifestar Y sobre todo Beneficiarte Porque increíblemente No murió David Se comió los panes Y no murió Se tenía que haber muerto No eran pan Para humanos comunes Eran para sacerdotes Pero él dijo De donde yo vengo Ya él murió Ya me hizo sacerdote Agarré esa dimensión La metí en mi conciencia Bajé aquí Y cuando los registros Fueron a pasarme el escáner Me pasaron como que ya murió Por lo menos por mí Alaba Dios si puede En esta hora O sea No se ha muerto por nadie Ni ha nacido Pero ya por mí murió Hay otro que lo vio Hay otro que lo vio Le estoy hablando del misterio de Yeshua Se pasaron la vida De redención Ah, entonces tú me estás hablando De alguien que es la imagen de él Que tú lo puedes ver en carne Tú le llamas redentor Tú dices que se levantará del polvo Job lo vio Job lo experimentó Job lo vio O tú alabas la gloria de ese Dios A su nombre gloria Hay uno Hay uno que se atrevió A meterse Digo yo En una película celestial Ese se metió a un cine Este si era fresco Hoy no vino de allá Diciendo Llevó Nuestras enfermedades Y este término gramatical Tú no tendría que decir Va a llevar Cuando Cuando nazca Tú ven eso Llevó El castigo de nuestra paz Fue Sobre él Por su llaga Fuimos Curados Se llamará su nombre Admirable Entonces aquí parece Un tipo Con un desequilibrio mental Hablando Hablemos un poquito El que tenga Gramática de tercer grado De primaria Término gramatical Utilizado Llevó Nuestras enfermedades Presente Pasado Futuro Sufrió Nuestras dolencias Pasado Presente Futuro El castigo de nuestra paz Fue sobre él Pasado Futuro Y por su llaga Fuimos curados Pasado Futuro Pero con el nombre Dice Y se llamará Su presente Pasado Futuro Me vuelve loco Este tipo Dice no Porque va a tener un nombre Ah pero va a tener un nombre Pero ya llevó Murió Yo no entiendo esto Llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Por eso Por eso yo digo Que Manoah Se une a la fiesta De los De la gente Que en su nivel De conciencia Vio a Jesús ¿Por qué Manoah Se une a la fiesta? Porque en el capítulo 7 De 13 De jueces Al papá de Sansón Se le aparece algo Y cuando el papá de Sansón Lo ve Está como friqueado ¿Quién tú eres? Y no le responde Y le da unas instrucciones No me hagan muchas preguntas Si yo Que la gente pregunta demasiado No me pregunten tanto A mí tampoco Por las redes Maljúticos Alaba Alguien tiene ahí A jueces Capítulo 13 Por favor Para yo probar Que Manoah Se unió a esta fiesta Jueces 13 Dice el verso 17 ¿Qué dice el verso 17? Entonces dijo Manoah Al ángel Claro Él está viendo un ángel ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando la palabra Se cumpla Yo pueda decir ¿Quién fue quien me habló? Y la persona le responde Y el ángel de Hashem Le respondió ¿Por qué? Pregunta mi nombre Que es admirable Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Así que le soltó Un chispito Agárralo Manoah Si tú puedes Zacarías Vio algo Es un tour Pedro lo dijo Los profetas Indagaron Indagaron Se esforzaron Me parece Tota gente diciendo ¿Cómo hago Para conectar? Zacarías 9 Zacarías Suelta una profecía De lo que ve En el verso 9 Dice Alégrate Alégrate Mucho Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén He aquí tu Rey Vendrá a ti Vendrá a ti Justo y salvador Humilde Y cabalgando Sobre un asno Sobre un pollino Hijo de asno Zacarías Está profetizando Y está diciendo Sion Si yo fuera tú Me alegrara Porque viene alguien Montado en un pollino Y tiene etiqueta De salvador Harujashe Humilde Característica De alguien Que viene en condición De ser humano Es humilde Viene cabalgando Un asno No viene un caballo Fino Como debería venir Todos estos tipos Indagaron Se esforzaron ¿Por qué? Pero Pedro Me gusta Porque Pedro lo mata Y Pedro dice Pero no era para ellos Lo único que podían hacer Era tener un poquito De acceso así Pedro dice Eso es para otro tipo De gente Eso es para otra época Increíblemente Insólitamente La gente no lo sabe Pero Era mucho más difícil Complicado Pero mega complejo Agarrar la puerta De Yeshua Pasar del otro lado Porque ni siquiera Había aparecido En la tierra Es decir Era muy difícil Que se la estaban poniendo A ellos Por eso tú nada más ves ¿Quién tuve aquí? Abraham Job Imagínate Abraham el padre de la fe Job el tipo más justo Que había en su época ¿Quién aparece aquí? Mano El papá de Sansón Zacarías El profeta O sea Era básicamente Algo inalcanzable Gente de un calibre Mega alto Pero que pasa Después que él muere Después que aparece En la historia Y se registra Mírenlo aquí Se murió Resucitó Evidencia Se fue Ya no hay truco Ya lo que hay es Tener la disposición Conocer el principio Y decir Ahora yo no tengo Tengo que hacer Como David Básicamente Májica Para meterse En una dimensión No, no Tengo que hacer Májica Ahora por sus méritos Por sus méritos Yo puedo accesar Y para qué sirven Y para qué sirven esos méritos ¿Cuál es la diferencia De Moisés De Elías De Sansón Y de todos esos caballos Que vinieron Que a este le cargaron Algo que tenía que ver Con la humanidad entera Es decir El padre dijo No quiero estar trayendo De uno en uno De generación en generación Que venga fulano allí Que aparezca David allí Me salve este pueblo Uy Esther Libérame aquí Espérate Corre David Métete allí Eliseo Métete en Samaria Arreglame el problema Venga acá Moisés Sácame medio millón de gente Dios dijo Stop Métanlo tú En una licuadora Y búsqueme uno Que no aguanten esto Y apareció El Melechamashiah Jesúa de Nazaret Entonces Ahora Cuando yo leo Isaías 53 Ya el sentido es otro Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Le tuvimos azotados Por herido de Dios Abatido Mas él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por sus llagas Fuimos nosotros curados Todos nosotros Nos descarriamos Como oveja Cada cual se apartó Por su camino Mas Hashem Cargó en él El pecado de nosotros Quiere decir Que cuando yo lo conozco Aprendo como opera Me leo el manual Y entro Llevó mis enfermedades Llevó mis dolencias El castigo de mi paz Fue sobre él Por su llaga Yo fui curado Por lo menos rápido Me estoy apropiando De salud De paz De victoria Y escapar de las dolencias Damas y caballeros Está comprobado Que el dolor Para que tú lo puedas Percibir como dolor Tu cerebro Tiene que estar funcionando A perfección Porque lo que te dice Que te está doliendo El brazo Es una función Es una función Del cerebro Es decir Hay calmante Que usted se toma Que tú crees Que te quite el dolor Ese calmante No quite el dolor Ese calmante Va a tu lado Del cerebro Donde tú percibes El dolor Y lo configura El dolor sigue ahí Lo que pasa es que Ya tú no lo sientes Es lo que hace La anestesia O tú crees Que cuando En una anestesia Te están abriendo el brazo Es que El dolor No está Es el mismo efecto Lo que hay algo Es que está Operando en tu cerebro Y tú ni cuenta Te está dando De lo que están haciendo Pero si tú no tuvieses Esa anestesia El dolor te mata Por eso Yo le he dicho Hay un loco Que aparecía en mi barrio Que Yo tuve que aprender Este principio Para yo dejar de sufrir Porque él aparecía Por mi barrio Y lo maltrataban tanto Por toda la locura que hacía Que pasaba con los pedazos Llevados Un día iba sin codo Y sangrando Y explotado de la risa Y un día le arrancaban una oreja Y iba El piña Digo No te duele eso No Digo Pero tiene una oreja menos Claro Tiene una distorsión mental Que no le permite Asimilar el dolor Todo lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Todo ese misterio De anestesia Pastilla Calmante Y demás Es un invento Materializado Por algo Que existía arriba Primero ¿Quién es el calmante La anestesia Por excelencia? Aquí lo dice Jeremia Hay un nivel De conciencia Que la gente puede llegar Cuando Cuando el dice Llevó nuestras dolencias Aquí está Llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Cuando dice que sufrió nuestros dolores Es una dimensión Que yo puedo aceptar en mi alma Donde tengo una anestesia espiritual Y el dolor no me afecta Eso no lo ha entendido la gente No lo han explicado En ninguna iglesia ¿Qué es lo que le han dicho a ustedes? Llevó nuestras enfermedades Todo el mundo se sigue enfermando Explíqueme eso Claro Yo no entiendo De lo que usted me está hablando Porque para entender esto Es a nivel de conciencia Es un nivel Donde tu cuerpo Podría estar enfermo Pero tu alma Está en otra dimensión La gente va a creer Que te volviste loco Va bien Vamos bien ¿Tú te imaginas Jesús Frente a Pilato? Diciendo Y Pilato le dice Pero habla delante de mi Yo tengo el poder De matarte De quitarte la vida Tu no tienes ningún poder Sino el que mi papá Te está dando Ah pero tu loco ¿Por qué te está diciendo Que el papá lo tiene ahí? Si porque En el mundo físico Tu te estás aprovechando de mi Pero yo tengo una conciencia Donde me instalaron algo Y todo esto Me parece chévere Lo que está Lo que está pasando Es parte de un plan Muy bacano O si Pero ven acá José Tu no te vas a quejar De tus hermanos No Porque en el plano físico Ellos parecen que son envidiosos Que me metieron allí Pero en el plano espiritual Dios me guardó Para preservación de vida Es un estado mental En que lo malo Tú lo puedes pasar Para bueno Desde tu propio cerebro Y la gente va a decir ¿Por qué le pasa a este? Este se está volviendo loco A este no le duelen los golpes Esta persona Parece un sinvergüenza Yo no entiendo No lo que pasa es que Subí a una dimensión Donde me estoy beneficiando De algo Estoy escapando A realidades físicas Creo que usted Me esté agarrando todavía Por esa razón Mire lo que dice Juan 10 17 Yo no estoy inventando Juan 10 17 dice Por eso mi papá me ama Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar No sé si me está hablando Nadie me está quitando la vida Yo soy que la estoy poniendo Yo tengo poder Para quitarlo Para poner Es una dimensión Que yo llegué Donde yo puedo Desaparecerme de aquí Y después me voy Y vuelvo Para todo mundo Ay pobrecito Lo están matando No Déjenme llevar a cabo Esta cuadrada Dios si puedo En esta hora Es una dimensión Muy alta Muy amplia Muy poderosa Y el dijo Ejemplo les he dado Para que como yo hice Ustedes también hagáis Que es lo que pasa Con la riqueza Yo se lo he dicho Tantas veces Porque usted no me hace caso Que en 2 Corintios 5 Este es el misterio De que no es No es Perdón En 2 Corintios 8 9 Que no es Que no es Que es pobre Que no Mírelo ahí Léalo despacio De por Dios Porque yo Ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor a ustedes Se hizo pobre Siendo rico Para que ustedes Con su pobreza Fueseis Enriquecidos Señores Yo se lo voy a decir En español Que es lo que pasa Con ellos Que son pobres Todos Ok Yo tengo la capacidad Espiritual De volverme pobre Pásenme toda la riqueza De ellos aquí Y ahora mismo Me siento pobre Por eso tu ves Que no tenía Dique donde recortar Su cabeza Que dique Búsqueme un pollino De asno Para yo montarlo Para hacer un pesa Fue un lío No hay panes No hay nada Un tipo Dique mendigando Pero fue que Mentalmente Entró a la dimensión Pobre Y para que tu haces eso A no Espérate Para que con Mi pobreza Ustedes Se han enriquecido Y por que Todo el que cree en el No es rico Porque es un nivel De conciencia Hay que ser como David Que tiene que meter Donde David se metió Saca el beneficio De ese sacerdote E incorpóralo a la tierra No está ahí Y que flotando Ya yo soy rico Y yo creo en Jesús No Tiene que ir a una escuela De entrenamiento Que te entrenen Que te capaciten Para eso Y cuando tu llegues Al nivel de conciencia Correcto Entonces se va a materializar Esa riqueza en la tierra Y tu vas a comenzar A reinar en vida La provisión Va a venir Para donde tu estés A ti no te va a importar De que pandemia Y de nada Porque desde que Lo agarraste arriba Se manifiesta abajo No, no se si me está agarrando Desde que lo agarraste arriba Se manifiesta abajo Y eso es Lo que nosotros hemos dicho Que pasa con el pueblo de Israel Porque tanto pueblo de Israel Israel, Israel, Israel Claro Lo que pasa es Que en Gálatas 3.13 Me dieron esta puertecita Y yo la quiero aprovechar Gálatas 3.13 Hay gente que no la quiere Hay gente que no la entiende El Yeshua nos redimió De la maldición de la ley Hechos por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito es todo aquel Que es colgado en un madero Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham Alcance a los gentiles A fin de que por la fe Recibiésemos la promesa del Espíritu Lo que la Biblia está diciendo Ahí Yo era un maldecido Porque así lo estableció La ley Entonces Yeshua dijo Demen a mí la ropa De maldición Pero denle a ellos La bendición de Abraham Por mí Ellos pueden accesar A la bendición de Abraham Así que el pueblo de Israel Es una tierra física Pero después Enciendo bendición Es un nivel de conciencia Cada vez que usted vea Que diga Cuando pase por las aguas Yo estaré contigo Y si por el fuego No te quemará Ni por la llama Aldera en ti Yo estoy contigo Como un poderoso gigante Yo soy tu pastor Y nada te faltará Todas esas promesas a Israel No es que yo sea un guillado Es que al yo creer En los méritos De Yeshua jamás Él me metió Dentro de esas promesas De Abraham Y ahora yo tengo entrada No importa Si el judío Me quiere aceptar o no Es que me pertenece Me corresponde Me dieron acceso Me dieron entrada Es un nivel de conciencia Y Él está aquí con nosotros Porque Pablo dijo El que viene a Él Se hace un espíritu con Él Si alguien vino a Yeshua Alguna vez Póngase de pie Levante sus manos Y alabe la gloria De Dios en esta hora Vamos a entrar Por la puerta de Yeshua Jamás A cosas grandes Que te corresponden Salud aquí Y a través de la internet Utilizando los méritos De Yeshua Estoy enviando Palabras de sanidad Todo cuerpo Y toda mente Enferma En esta hora Por los méritos De Yeshua Tú eres sano Y tú eres sana Toda persona Toda persona enferma Que está viendo esta transmisión Aproveche la puerta dimensional De Yeshua El net ser ahora Porque por esa puerta Se recibe sanidad Por esa puerta Se van los dolores Toda dolencia En tu cuerpo Estiorporosis Y todo dolor fuerte Que está golpeando tu vida En esta hora Tú eres sano En esta hora Tú eres sana En esta hora Se va la dolencia El castigo De nuestra paz Fue sobre él En esta hora Estoy amando La verdadera paz Sobre ti Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Es nivel Aleph Lo que está anunciando Es una paz Por encima De la tormenta Los méritos De Yeshua Están aquí Aquí Y a través De la internet Todo nombre Que es nombrado Está por debajo De ese nombre Todo demonio Todo ruas Tu mano Todo espíritu Malo Toda influencia De las tinieblas Cuando tú mencionas Este nombre Tenemos acceso A derribar Fuerzas del mal Ahora cae por tierra Toda trampa Toda trama Toda enfermedad Que viene a matar Todo espíritu Todo diseño Del infierno Que lleva a la gente Cautiva A la depresión A la amargura A la tristeza Al suicidio Se rompe Se quiebra Se anula Ahora cae por tierra El espíritu Que tiene a la gente Ansioso Deprimido Asustado Temblando Sin sentido De vida Ahora se quita Del medio Estoy usando La puerta Dimensional Más poderosa De esta época Los méritos Del mele jamasía Ahora se quita Del medio La aflicción Los dolores Las enfermedades Fuera Fuera Ahora mismo Y tú recibes Sanidad Estoy haciendo Lo que hizo David Que David Se metió Él Y los que con él Andaban Y comieron De los panes Él Y los que con él Andaban Pues yo agarro Y yo Y mi grupo De los que están aquí Y de los que están conectados Yo Y mi grupo Recibimos sanidad Recibimos Recibimos fuerza Recibimos victoria Vive en abundancia Donde quiera que esté Recibe 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 Algo le está ocurriendo A tus finanzas Algo le está ocurriendo a tus finanzas Él se hizo pobre Para que con vuestra pobreza Nosotros fuésemos enriquecidos Tomamos la riqueza de Edén Tomamos los depósitos de Edén Estoy entrando con mi grupo Edén Y estoy llamando a los depósitos ¡Horre cabazanda!